Ahí estaba León, Soler, Carmona, Carmona, está el primer gol de Carmona. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Sporkaia! ¡Alfredo, Carmina lo que hicieron, mira lo que hicieron! Está ganando Sporkaia 1-0. No te mueves ahí, te metes un poquito más para adentro, vas a tener problemas. Sandoval, Batchman, gol. ¡Gol! ¡Gol! De Lima Fútbol Club, lo hizo Batchman. Estamos 1-1. Solano. Estaba cometiendo falta. Es la segunda seguida. A Marco Lazo. Sí, señor. Es la segunda que el equipo de Lima Fútbol Club comete el menos de un minuto, dos faltas. ¡Gol! ¡Gol! De Sporkaia 2-1, ¿estamos? Mucho más gente, así que de todas maneras agradecerle a la gente que lo acompaña todos los lunes. Está golazo. ¡Gol! 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 De Lima Fútbol Club. Lo hizo Ramiro Arribas Plata. ¡Gol! 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 de Lima Fútbol Club Ramiro Arribas Plata otra vez su segundo gol en el partido mira, mira, mira como cabecea mira, ahí está al intento desesperado por el empate de Waldirbock ¡Gol! 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 ¡De Sporkaiao! Estamos 3 a 3 Ramón Monati Acá va Saavedra Empieza ganando 1 a 0 Sporkaiao Ramiro Ahí está Ahí está A ver, a ver, a ver Va a valer ¡Qué problema! Está ganando Sporkaiao 2-1 No Estamos Demasiado toque 2 a 2 2 a 0, perdón 2 a 0 Ya está Ganó Boyce Ganó Sporkaiao Se queda con la victoria Sporkaiao Ya no necesita ¡Gol! 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 ¡Gol!